Vámonos Para que suene la palma de hierba buena del putero ¡Ay, al mundo hombre, sí! ¡Ay, al mundo hombre, sí! ¡Que te aplauden si te aplauden! Y para que tú se veas que nacen en Jerez O llamárselo las flores Y para que tú se veas que nacen en Jerez O llamárselo las flores Y para que tú se veas que nacen en Jerez El misterio de la puta, sácale Lóeme, me dices que la pierdo Que yo te quiero, como nadie querés Lo mismo que el to... Lo mismo que el to... ¡Ay, al mundo hombre, al mundo hombre, al mundo hombre! ¿Qué haces? 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 ¿Qué haces?